¿Empezó la reunión Martín? Sí, la comenzamos hace unos minutos, estoy acá junto al presidente del Foro de Seguridad, el secretario, bueno, el titular del CPR, está también gente de la sociedad rural que siempre colabora con esta institución, viendo también... Sí, sí, ayer hablamos con Pablo Roller justamente que nos contaba su preocupación también por la situación que ellos están atravesando. Sí, en realidad vinimos a interiorizarnos, a ponernos a disposición y ver en qué podemos colaborar para seguir tendiendo los canales de comunicación con respecto a temas de llegada de nuevos patrulleros para la policía rural, bueno, pedido de personal, varias cuestiones que sabemos que vamos en busca de lo óptimo, pero bueno, nos vinimos a interiorizar, vinimos al lugar también para ver la nueva por gestión también de Jorge Podestán, donde estuvimos trabajando, el municipio que se dio columna de luz, bueno, se ha iluminado también aquí el destacamento, anoche ya funcionó con la iluminación aquí que realmente le da otra vista y otra jerarquía al lugar, así que bueno, seguimos trabajando en todo lo que podamos colaborar y bueno, por eso nos encuentra en esta reunión acá al mediodía en Coloma. Martín, está participando algunos de los... porque teníamos entendido por lo que nos comentaba Roller ayer que era posible que llegara uno de los jefes de pergamino de los CPR. Sí, no, llamó que no podía estar porque lo habían citado en otra reunión con superiores de él también, pero bueno, vamos a tomar nota de todo y también le vamos a, a través del titular acá del CPR, le vamos a dejar todas las inquietudes que nosotros tenemos. A ver, ya ha habido varias reuniones, varios intercambios, no míos personalmente, pero sí lo voy a hacer a la brevedad. Ya sabemos que hubo pedido de nuevas patrullas aquí que son tan necesarias para la gran cantidad de kilómetros que deben recorrer estas patrullas, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que aquellas que lo hacen en la ciudad o en el pueblo, ¿no? Sí, y yo te digo, la verdad, más vale que las pongan en funcionamiento, que patrullen en el campo y no que salgan a hacer los mandados con los móviles, como hacen. Sí, no, 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 acá bueno, en este momento están patrullando, hay dos patrulleros que en este momento no están acá en el sacramento, que están haciendo el recorrido, y un tercer patrullero aquí que nos llevamos la inquietud para hacer un cambio de cubiertas que hay que hacerles. Y no lo digo de malo ni nada, lo digo porque es real, digamos, o sea, la gente lo ha visto, hemos visto que han robado la gente el campo y demás, y hemos visto que la patrulla en vez de estar realizando los patrullajes en el campo está estacionada en algún domicilio aquí en el radio urbano de la ciudad. Sí, no, lo que nos han manifestado acá es que periódicamente también tienen que ir a la ciudad por otras cuestiones, cuando hay algún inconveniente tienen que llegarse también por el tema de las denuncias, pero bueno, esto que decís vos lo desconozco, lo acepto, me lo está diciendo vos, pero bueno, ya te digo, estamos acá, vinimos a interiorizarnos puntualmente al mismo destacamento, estamos hablando con la gente responsable que hace, bueno, ya te digo, ponernos a disposición y ver desde nuestra función en qué podemos colaborar para tratar de mejorar algunos efectos. Bueno, Martín, ¿qué balance haces de la sesión de noche? No, la sesión de noche, a ver, me parece que temas importantes para resaltar, más allá de los posicionamientos políticos de cada bloque, que bueno, sobre el final de la sesión quedaron bien de manifiesto por ahí, en algunas manifestaciones, valga la redundancia que se hicieron, cuáles son las visiones de cada uno de los bloques, a ver, sacar un tema importante que hoy mismo se estaba debatiendo en la comisión de obras, es la ampliación del centro universitario de tres aulas nuevas, que como sabemos tuvo muchísima buena aceptación entre los jóvenes baraderenses, hay una superpoblación de chicos que están estudiando y en ese sentido el lugar había quedado chico, y bueno, rápidamente ha llegado este expediente para ser tratado, anoche lo querían los concejales de la oposición verlo un poquito más específicamente, bueno, hoy sé que bajaba el secretario de gobierno y deben estar en este momento reunidos, sí que ya no terminaron, para tratar de darle viabilidad y comenzar con la construcción del centro universitario. Por otro lado, un tema importante también que tiene que ver con el lugar donde yo me encuentro en este momento, un proyecto que había presentado Martín Genú en su momento, creo que en el año 2009, cuando era concejal, ahora lo bajan a través del departamento ejecutivo, que es generar un convenio con la sociedad rural para que la misma se pueda hacer cargo a través del intercambio de algunas cuestiones de la mantención de los caminos rurales, que sabemos que es tan importante para el ingreso de las maquinarias y los camiones cuando tienen que sacar la producción, y también, por supuesto, beneficiaría a todo el trabajo que la policía rural tiene que hacer en este sector. Ajá. Martín, con relación a dos proyectos que había presentado la oposición en el día de ayer, uno con respecto al basural y el otro con el tema de las viviendas allí frente al sindicato de la alimentación, que finalmente, ¿qué resultó de ese debate? No, las viviendas con respecto, sí, al barrio del Tiro, perdón, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, sí, figuraba en el día como el barrio Tiro Federal. Exacto. Pasaron, ambos pasaron a comisión, sé que, bueno, sé, no, sabés muy bien que se estuvo trabajando sobre todos los terrenos que por ahí habían sido otorgados o cedidos precariamente en la gestión anterior, en donde hubo algunos desfasajes importantes, de hecho nosotros, cuando hubo una problemática en la zona del Tiro con algunas casas que estaban por desmoronarse, el terreno en uno de los temporales que sufrimos, rápidamente el Consejo Liberante actuó, recuperó algunos terrenos que habían sido por ahí vendidos y que no se podían vender, y bueno, esa gente fue reubicada y en este momento se sigue trabajando también, porque hubo pedido de otro vecino, y se sigue trabajando desde el municipio para ordenar todo ese tipo de cuestiones y seguramente en ese sentido va a ir quizás la reubicación también de algunas familias que se puedan llegar a tener inconvenientes similares a estas que tuvieron. Y con el tema del basural, bueno, también fue a la comisión y bueno, se estará debatiendo y ahí se pondrá blanco sobre negro sobre todas las cuestiones que plantea el proyecto para después ver en qué sentido se determina su aprobación o no. Por último, Martín, y un tema que nos había quedado pendiente de charlar con vos, que tiene que ver con la licencia del ex intendente Carosi y finalmente la resolución del IPS, digo, ¿en qué distancia está la situación, se asume o no Carosi? Para el cuerpo de concejales, el concejal Carosi está en funciones, anoche yo de hecho cuando comienza la sesión manifiesto que hay coro un legal, faltaba un solo concejal sin aviso que era el concejal Carosi, así que bueno, para esta presidencia y para el cuerpo de concejales que, a ver, no es que el presidente del consejo liberante lo dice, sino que yo tengo que manifestar siempre o basarme en cuestiones que va determinando el cuerpo en su conjunto. En la sesión ordinaria pasada se puso a consideración luego de recibir nosotros la resolución del IPS de que no era incompatible que el concejal Carosi asuma como concejal, lo que sí tenía era consecuencias. Nosotros, o mejor dicho, el presidente del bloque Cambiemos, Gabriel Descalzo, manifestó que debido a esa contestación que se había tenido, en donde el IPS nos informaba y era con lo que nosotros habíamos pedido, que nos informe cuál era la situación con respecto a la incompatibilidad o no de asumir el concejal Carosi, el IPS nos dice que no hay incompatibilidad que el concejal Carosi puede asumir, así que bueno, en ese sentido se votó y por mayoría nosotros dimos de baja, digamos, la licencia que se le había otorgado en la sesión preparatoria cuando asumimos los concejales y bueno, se le mandó la notificación pertinente, ya el orden del día, con todo. ¿Él tenía que responder esa notificación? Sí, la respondió, pero la respondió a través de una carta documento, yo también le mandé una carta documento como presidente del consejo liberante del cuerpo, diciéndole cuál era la resolución que el consejo había tomado y bueno, esta carta documento o esta respuesta va a ser, bueno, tenida en cuenta, no entró en el orden del día, va a ser tenida en cuenta en la próxima sesión para ver los argumentos que presenta y ahí ver si se ratifica o no la postura, yo creo que sí, la postura que ya tiene el consejo liberante de horadero, que es a ver en su momento cuando se le otorga la licencia, a ver, para que la gente entienda, el cuerpo de concejales es soberano con respecto a las decisiones que toma y el cuerpo de concejales te otorga una licencia como te la puede sacar, nosotros en esa sesión preparatoria, cuando todavía la presidencia la ocupaba el concejal descalzo en ese momento, yo estaba en la banca, el concejal Carosi pide licencia debido a los trascendidos y a que quería dejar en claro la situación, hasta que llegue la opinión, llegue la resolución del IPS respecto a si su cargo era incompatible o no. Lo que se hizo en ese momento, una vez que se presentó o que se manifestó esto y contó en acta este tipo de cosas, yo desde la presidencia del consejo envía a preguntar en tal circunstancia, en tal circunstancia, qué sucedía con el concejal Carosi. Esa respuesta vino en el mes de agosto, automáticamente llegó esa respuesta, se introduce en el orden del día, se pone a consideración del cuerpo nuevamente, porque el cuerpo era el que le había otorgado la licencia y bueno, y el cuerpo en ese sentido también ahora determinó que esa licencia se daba por terminada y que el concejal que había solicitado licencia tenía que volver a la banca. Martín, de todos modos, en esa decisión previa, digamos, para que la gente también lo entienda, esta carta de documento es de alguna manera su respuesta a si va a asumir o no. Claro, pero como todo tiene toda una formalidad y una secuencia de situaciones que tienen que seguir todos los documentos que se presenten en el consejo, esta carta de documento llega de tiempo, la vamos a estar tratando seguramente en la sesión que viene. Pero más allá del tiempo en el cual la carta tenga tratamiento, digamos, el ayer debería haber estado de haber ocupado la banca. Sí, sí, porque así fue notificado. O haber hecho un pedido de continuidad de licencia previo, por lo menos para la sesión de ayer. Exactamente, exactamente, sí, ayer a ver, como sucede en muchos casos, hay concejales que por ahí, por alguna cuestión, se van a soltar de una sesión porque tuvieron un problema de salud, con algún familiar o lo que sea, bueno, llaman al secretario del cuerpo o al presidente, le avisan que no va a estar presente en la sesión, bueno, en ese caso, para que conste en acta, se manifiesta siempre al comienzo de la sesión, tal concejal está ausente con aviso por tal motivo. Cuando no se avisa a ninguno de los titulares del cuerpo, sea secretario o presidente, se manifiesta al comienzo de la sesión que hay por un legal y que tal o otro concejal está ausente sin aviso. En el caso de ayer, el concejal Carosi, que ya para nosotros es un concejal asumido y en su cargo no avisó los motivos por los cuales no iba a estar en la sesión, así que bueno, por eso se manifestó que estaba ausente sin aviso. ¿Y Moreira estuvo igual? No, no, no puede estar. No, no, nosotros no podemos, por supuesto que lo que no podemos hacer es trabajar con un número de concejales superiores. Es un número superior, claro, porque digamos, si hubiese ocupado la banca sería un concejal más. Exacto, nosotros somos 16 concejales en la tribuna de Varadero, tiene que haber los 16 concejales, lo que puede suceder en alguna sesión es que haya algunos concejales menos, por eso somos menos, pero algunos concejales menos de los que están ocupando las bancas. Y teniendo en cuenta esto de que ayer no estuvo, digamos, administrativamente, que es una falta, se le descuenta el día, es un error administrativo, ¿cómo lo manejan? Por eso te digo, yo me tengo que correr de mi rol de concejal, tengo que ocupar el presidente y todas estas cuestiones donde se vayan viendo, puede ser muchas faltas reiteradas, puede ser alguna conducta improcedente de un concejal, siempre el cuerpo de concejales o algún concejal es el que le pide al presidente que se manifieste o que comience con alguna reglamentación interna para llamarlo al orden. Esto recién ayer fue la primer falta sin justificar de este concejal, por lo tanto, ya te digo, yo me tengo que regir de lo que el cuerpo me vaya exigiendo con respecto al comportamiento o a la no asistencia de los concejales. Martín, te dejo un abrazo, gracias por el contacto como siempre. No, un abrazo a vos y disculpa la incomodidad esta, bueno, vuelvo a la reunión. Por favor, no, muchas gracias. La palabra del presidente del Consejo Deliberante, Martín Cárdenas, confirmando, bueno, la reunión que ayer nos había adelantado Pablo Roller aquí en la mañana de la radio, por supuesto, repasando los temas que se trataron y la situación del ex intendente Carosi que, digamos, hasta tanto se termine el...